¡Vamos todos! Mi juego es... ¿Vale? Vamos a marchar un poquito para allá esto Vamos a ir al centro Y son dos equipos Vamos a ir poquito a poco A la vez que haremos un verdadero modemo Vamos a ir cambiando La primera variante es que un equipo de uno en uno va a ir cruzando el río ¿Vale? Y el equipo con tal que se mete un golpeo Es decir, hay que ir variando Es decir, aquí golpeo yo Pasamos todos de uno uno Vamos a estar A ver quién pasa más gente ¿Vale? Si te da, te eliminas Te vas como allí Yo cuento lo que pasen ¿Vale? No, aquí ya no El equipo es llegar ¿Vale? A ver... Vamos a ir más fuerte Vamos a ir más pronto Vamos a ir más pronto No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Dos! ¡Uno! Bueno! ¡Gracias! 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 Ah, María, la diploma. Lourdes, una dama. Lourdes, una dama. Pero Lourdes tiene un venta con thereones. O dice lo que se hace fue su regalo. No, está listo. Cuidado. 3, 2, 1 ¡Gracias! ¡Gracias! Two no puede, two no pueden tener ¿ sunglasses? el ¿qué? no sé si estará grabado Dani, que es lo que ha pasado, Manu, ¿qué es lo que ha pasado? Él ha andado en la espalda. Manu, ¿qué es lo que ha pasado? Manu, ¿qué es lo que ha pasado?